Hola a todos, hoy les voy a hablar de mi libro Desperte una mañana y ya no era yo, que es una de las dos novelas que tengo escrita, más allá del libro de cuentos y de la nueva novela que estoy escribiendo ahora, que se llama Nephilim. Antes me voy a tomar un trago de sake, que se convirtió hace tiempo en mi vida preferida. En fin, el libro Desperte una mañana y ya no era yo, está en versión español y en versión en inglés también. Es una novela corta que habla de un tema fundamental, que tiene que ver con todos nosotros, o sea, los elementos de esta novela están en todos nosotros. Este es un personaje que, digamos, está pasando sus 50, 55 años, tiene una vida económicamente equilibrada, tiene un trabajo donde gana relativamente bien, que no le gusta, vive en un lugar bonito, que tampoco lo satisface completamente, pero, digamos, es mucho mejor de lo que muchas personas viven, lamentablemente. Y se encuentra con cierto grado de frustración, porque, bueno, se divorció, no tiene familia, siempre quiso ser escritor y no lo fue. Y, digamos, se maneja en su vida con esta mezcla de insatisfacción, falta de dedicación vocacional y bienestar económico, podríamos decir. En un momento dado de su vida se va a enfrentar con varias cosas fundamentales. Una es el no estar viviendo de lo que es su vocación. La otra es la relación con los ancestros, que casi todos tenemos cortada y muy poca gente se interesa en saber de dónde viene realmente, cultural y genéticamente hablando. Esto pesa muchísimo en nuestra vida y la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de ello, ni conocemos siquiera quiénes son o qué fueron estos ancestros, ¿no? Sobre todo, una de las causas es la gran mezcla que hay racial y étnica, que, bueno, impide, de alguna manera, establecer un vínculo único con estos ancestros. Y la otra es el encuentro con el yo primordial, el yo verdadero, y el enfrentamiento de este yo con Dios, que representa, de alguna manera, el ego de todos los seres que hay en la creación. Cuando a Dios, en la Biblia, le pregunta a Moisés, ¿y tú quién eres? Él responde, yo soy el que yo soy. Eso es una afirmación absolutamente egótica, donde él está diciendo, yo soy el yo, el ego. Ego, que es interpretado después de la manera que cada uno le conviene, pero el ego no es Dios, el ego no es el ser, el ego es el resultante de la personalidad, el ego es eso que somos en apariencia. Esta persona, que hablábamos recién, se encuentra un día, llega a su casa, del trabajo, como todos los días, y se encuentra en su casa con un visitante, que él reconoce como que él es muy familiar, pero que al mismo tiempo no lo conoce, sabe que no lo conoce de ninguna parte. Este familiar va a resultar ser su ancestro de dos mil años atrás. Va a resultar ser su propio alter ego, y el que lo va a propulsar o impulsar a empezar a escribir. Diciéndole que el resultado de lo que escriba va a ser la riqueza o la muerte. Son dos cosas que todos consideramos alejadas, excepto los que son ricos, ¿no? Pero que están ahí, al lado nuestro, tanto la riqueza como la muerte. Y que cuando uno planea o busca la riqueza, tiene que tener en cuenta que también está la muerte a su lado, y que con la riqueza no se compra la vida. Con nada se compra la vida. Ni con la riqueza, ni con la obediencia, ni con la castidad. La vida es y será siempre un eterno infinito e incognoscible. Bueno, este encuentro, donde este personaje le va a relatar dentro de las cosas que relata de su vida, que es la vida de su propia familia, va a declarar el hecho de su enfrentamiento con Dios, un enfrentamiento a muerte. Y que, bueno, en determinado momento la novela se lleva a cabo, se realiza con un resultado. No pretendo con esta novela convencer a nadie, ni de las religiones paganas, ni del cristianismo, ni soy anticristiano. Pretendo simplemente establecer unos parámetros que todos deberíamos tener en cuenta para conocernos a nosotros mismos. Y que, en el caso de este personaje, le sirven justamente para eso, para llegar a su alter ego, a su sí mismo. ¿Es una novela psicológica? No, yo diría que puede ser más bien una novela de ciencia ficción. Es entretenida, es corta, es clara, es concisa. Habla de temas muy importantes y muy profundos. Por eso la considero una novela iniciática. Y creo que le puede interesar y puede ser digerida prácticamente por cualquier lector, aunque no tenga estudios especializados. Y les va a resultar entretenida y muy educativa. Se las recomiendo, recomiendenselas a sus amigos. Por favor, si la compran y la leen, recuerden hacer un review, que eso nos ayuda mucho a los escritores. Si es porque ustedes encuentren un producto que les resulte bueno y lo quieran recomendar, además de recomendárselo a los amigos, recomiéndenlo a través de un review en el lugar donde lo compraron. Y eso nos ayuda mucho a nosotros los escritores que no tenemos recursos para pagar grandes campañas de marketing. Y solemos ser desconocidos a veces aunque seamos buenos o no. Mientras que otros escritores son reconocidos aún siendo malos escritores, como hay muchos en el mercado en este momento, y que venden bestsellers y ganan millones de dólares gracias al impulso que le dan las compañías que auspician a esta gente. Bueno, espero... Este es un intento más de mi parte de transmitir libertad y conocimiento. Espero que lo entiendan como tal y que me apoyen en todo lo que les sea posible. El Centinero les manda un saludo, sobre todo a todos aquellos que forman parte de las huestes que luchan por la libertad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.